¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah! Estás sembrando el caos. ¡Pero! ¡Estoy pensando! Vale. 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 A muerto. No. Estoy muy... Que me lo ha dicho el médico. ¿Quién necesita un motivo? ¿Quién necesita un motivo? Lo mía es... Cosas por los aires. No, en serio. ¿Qué te servirá? Necesito infinitamente una nueva arma. No, en serio. ¡Fuera! Continuamos. Sonido. Mejora. ¡Suscríbete! 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 ¡Empecemos con los tiros! ¡Asesinato doble! ¡Vale, ya he acabado! ¡Pregúntame si te estoy escuchando! ¿Respuesta? ¡No! ¡Pregúntame si te estoy escuchando! ¡Asesinato! ¡Racha del enemigo! ¡Se acabó! A ver, ¿por dónde iba? Estaba sembrando el caos. ¿Quién necesita un motivo? ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que estoy loca? ¡No deberías ser de la mierda! ¡Lo mío es volar! ¡Cosas por los aires! ¡Gracias! Pregúntale si te estoy escuchando. Respuesta, no. Intento preocuparme, pero es imposible. A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah! Está sembrando el caos. Espera, estoy pensando. ¡No me ha acabado! ¡Espera! Se me está ocurriendo algo muy... ¡Pregúntale! ¿Crees que estoy logra...? ¡Unfleetil! ¡No! ¡No! TUTUTUTUTUTUDA TUTUTUTUTUTUTUDA ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!